La puesta en escena del dúo de la africana La puesta en escena del dúo de la africana va a ser una puesta en escena muy divertida, muy allornada, respetando las consignas de la zarzuela clásica, de este tipo de zarzuela que en realidad es género chico, pero no por ser género chico es una zarzuela menor, sino que tiene un gran despliegue de vestuario, de la participación del coro. Y la idea es, cuando se plantea el proyecto de hacer la zarzuela, el dúo de la africana, era traerla un poco más hacia acá. Entonces va a estar ambientada en finales de los 50, principios de los 60. La zarzuela da para ello, con un vestuario excepcional y una escenografía excepcional de nuestra vestuarista Beatriz Martínez, para que el público pueda disfrutar de un espectáculo que si bien hay como una conciencia generalizada de que la zarzuela de pronto está de modé, lo que muestra esta zarzuela es que la zarzuela todavía es vital, que puede convocar, que el público puede venir a reírse, a divertirse con un espectáculo desopilante. Trabajar con el elenco ha sido muy divertido, son muy profesionales. Es un elenco conformado por artistas completamente uruguayos. Eso es algo a reconocer muy valorable de esta dirección, del Sodre, que ha apostado a artistas nacionales, así sea desde la dirección musical de Esteban Luis, de los cantantes, de los actores. Tenemos la presencia de Petru Valensky en un papel desopilante. Y ha sido un trabajo muy ameno, donde todos han colaborado, donde todos han respetado de forma muy profesional las consignas de vitalizar la zarzuela, de ayornarla, del humor, ese humor sano que tiene. Para los amantes de la zarzuela clásica, van a ver el espectáculo con la música original, con el texto original, no hay nada cambiado. Es una, como te decía, es una zarzuela que da para ayornar desde la parte plástica, desde el vestuario, pero no es una innovación, o sea, no me puse a innovar, o no nos pusimos a innovar con la zarzuela. La zarzuela es tal cual, es clásica, pero es una zarzuela particular, porque justo es una historia muy particular, porque es teatro dentro del teatro. Es la historia de un ensayo, de una historia de amor dentro de un ensayo, de un grupo de zarzuela de segunda mano, que va a ensayar la africana. Entonces, da para que se respete el texto y a la vez ayornarla. Los invito a que vengan a presenciar el espectáculo, porque se van a deslumbrar, se van a deslumbrar con el trabajo de unos uruguayos talentosos y van a disfrutar lo que es la zarzuela.